Asumiendo el pronóstico del tiempo, las mañanas se muestran un poco nubladas, con mucho calor y luego a partir de la tarde pues sí tenemos nosotros las lluvias. Esta condición se mantiene, va a continuar todos los días y hay probabilidad de lluvia en cualquier parte del país. Donde comienzan más temprano las lluvias generalmente es en la zona norte. Departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, San Miguel, Morazán, La Unión y luego estas lluvias se van desplazando hacia la capital, hacia la zona del Gran San Salvador. También es importante, la probabilidad está alta para 24 horas de caída de árboles, inundaciones, crecidas repentinas, caída de granizo y deslizamientos de tierra. Esto aplica para este día, para 48 horas. Baja la probabilidad, pero siempre se mantiene la alerta. Hemos tenido lluvias todo el mes de agosto, ya volvieron a crecer los ríos, ya volvió a cargarse de agua el suelo. Entonces prácticamente todo el occidente de nuestro país está con una probabilidad moderada de desbordamiento de sus cuerpos de agua. Lo mismo sucede con la cuenca del río Grande de San Miguel. Recordemos que el río Grande de San Miguel es un río muy caudaloso. Tiene bastantes afluentes y obviamente pues está ahorita la plenitud de la época de lluvia. Y mantenemos la probabilidad baja en el resto del país. Recalcar que la probabilidad de deslizamientos existe en todo el país, en cualquier área, cualquier zona, que tenga topografía irregular, que haya antaludes, paredones, las laderas de los cerros.